Welcome, welcome, bienvenidos a la demo que ya ha salido hoy, por fin la podéis probar en Steam de Resident Evil 4 Remake, así que vamos a probar a ver que tal se ve esta vaina, he visto pues eso, lo que habéis visto todos seguramente, el trailercito, un poquito de gameplay, aunque con estos juegos si que es verdad que te spoilean mucho del juego, pero porque ya en teoría te sabes la historia del original. El policía que era murió, y Raccoon City fue destruida, gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. León escroto Kennedy. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. Eso es de una peli, ¿no? No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Y eso es el... ...del juego ese de disparos. Segunda parte. Esta vez... ...podría ser distinto. Iba a decir Umbrella Chronicles 2, pero no. Darkseid... ...Cronicles, algo así. Bueno, ahí está. León escroto Kennedy. Han pasado 6 años desde que León escroto Kennedy sobreviviera al incidente de Raccoon City. 6 años. 2006, ¿no? Es el juego. Una catástrofe sin precedente causada por la corporación Umbrella. Bueno, esto ya no lo sabemos todo, ¿no? Oh, Dios. Lo he puesto en 2K. O sea, estoy grabando esto en 2K y espero que dejéis 2K de likes, mínimo. Hijos de fruta, que nunca dejas like. He una bota. Hay una serpiente en mi bota. Ah, no, que esto es español de verdad. Madre mía, ¿cómo se ve esta vaina? Loco. Quiero investigar todo. No tenemos armas, ¿no? En principio el juego lo empezábamos con armas. A ver... Triángulo. No puedo abrir el... Oh, se puede agachar León escroto Kennedy. Madre mía. Eso va a ser una trampa. Así que vamos a bordear por aquí. A ver, igual el tema del brillo y todo lo tengo ajustado regular. Pero bueno. Espero que en el vídeo se vea mejor. Es que no le sea al tema del brillo. Como tengo el brillo al monitor al máximo. Pues... Luego lo que veis vosotros es más oscuro. ¿Qué es esto? Ah, esto es el perrito muerto. Ah, no es un ciervo. Double GTF. Debería subirle un poquito el brillo. Eso sí es cierto. Pantalla. Igual así. Así se ve mejor. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, yo lo siento mucho. De todas formas, vuelvo, insisto. Tenéis la demo... ¿Cómo que círculo? ¿Están los botones de PlayStation? Bueno, yo me entiendo. Yo hablo Sony también. En ocasiones hablo PlayStation. Si me dice círculo, ya entiendo B. Ve a investigar todo. No sé cuánto tiempo nos dejarán para jugar la demo. Me refiero, si tenemos un límite de tiempo o que le eches. Bueno, esto será la primera casa, ¿no? Donde está el tío de... ¿Qué carajo haces aquí? Lárgate, cabrón. Ese. Ya tú sabes. Ya me jodió la garganta. Ahora no voy a tener voz para lo que emplee. La casa... La casa es algo distinta, ¿no? Hola, buen día. Bueno, esto es muy... Típica casa de bisabuelo, ¿eh? También te lo digo. Voy a intentar... Disculpadme que esto no lo he mirado. Claro, aquí puedes elegir si los botones de PlayStation o de Xbox. Ah, también puedes elegir de Nintendo. Supongo. Me voy a acercar un poco al micro y me voy a echar un poco para atrás. Porque me estoy mareando estando tan cerca de la pantalla. Y aquí hay un mensaje. Hace falta una llave, supongo. Da mal rollete, ¿no? Este sitio. Y tiene cepos para usos. Los típicos que había en el original, ¿no? Y los pisabas. Me gustaría que León hablas en inglés. Y el resto es español. Se podrá. Es el típico comisario español. Madre mía, el Mortal Kombat. Ah, le ha roto el pescuezo. Y ahora se levanta con el pescuezo así. En plan tortícolis. Cortícolis. Llave del cazador. Vale, será para la puerta que hemos visto. ¿Cómo que a este botón se usa el cuchillo? Joder. Aquí en España nos comemos de todo. Parece ser, según el juego. Dios, qué peste. A este le pegaría. A ver, te puedes agachar manteniendo el B o el círculo. Es que no me fío. Por aquí no se sale, ¿no? O sea, salía por aquí. Y aquí se usa la llave. Hola. Ah, bueno, tenemos lintarneta. Diez balas. No dan para mucho, ¿eh? Fue espectacular. No me puedo creer que esté jugando a esto, ¿eh? Ay, Dios. Que me cago encima. Hostia, el inicio está genial, ¿eh? Mucho mejor que el original. A ver, no era tan difícil. Es darle un poquito más de miedo. Hostias. Le han cortado el pescuezo. Te oigo. ¿Quién estoy? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Ah. A saber. Oye, lo estoy jugando en 2K, 60 FPS y me está yendo fresh. Haciendo grabación y todo, o sea... Este juego va a estar bien optimizado. Supongo. Vale, apuntar y disparar. Eso es que se ha levantado el otro tío. Como hemos visto en el tráiler. Oh, Dios. Estaba aquí. Le hemos visto los pies. Bueno, la idea original del Resident Evil 4 era meterle un poquito de miedo al asunto. Tipo fantasmas y mierdas de esas. Hostias. Ah, bueno, soy malísimo. Sí soy, ¿no? Le sale el bicho por el pescuezo. Pero no le sale mucho. ¿Veis? Tiene ahí los tentaculitos. Toma, hombre. Pues nada, empezamos pillando. El primer enemigo que me encuentro, el primero que me da. Sí soy. Y los parrys, ¿cómo se hacen? Hostias. Ah, pobre. Claro, aquí en el tráiler el tío se quedaba aquí escondido. Y te agachabas con el b. Pero claro, ¿cómo mueve la cámara mientras estás agachado? No puedes. Pero no puedes. Puedes correr, pero no te puedes esconder. No era así, pero bueno. Te la compro. Eh, patada. Patada cap con aplast en duken. Un poquito de cuchillo. Me queda una bala. Y este juego, imagino que... Hostias. En este juego, no es como en el original, ¿no? Que te salen balas cada dos por tres. Va un poquito de hierba. Aquí arriba, según el lore, debería haber balas. No, en el original había, maldita sea. Sí, sí, apunta con tu balita, Leon. Necesito pinches balas. A ver, es una demo. No le vamos a pedir... Cargadores infinitos. Condor 1. Condor 1. Aguilucho. Es que ya me estoy viendo los comentarios. O sea, me veo los comentarios en plan... Oh, han traducido a Ashley como Aguilucho. No, no, están hablando en clave. Con permiso. Sí, el típico jump que haces desde la... Caseta del principio. Pero ahora es canon. Vale, necesito balas. ¿Dónde puedo pillar balas? Ahí ni son balas. Ve al lago. Al lago ya. Donde el bicho ese... Que matabas con... Arponazos. Oye, necesito balas. En serio. Dime que sueltan balas. No, pesetas. Cortar el qué. He gastado la bala pensando que... Iban a dropear munición. Como hacen en el original. Los pinches cuervos. ¿Recordáis que lo matabas y te dropeaba una granada? Así by the way. Vale, esto como se recarga así. Vale, 12 balas. Let's go. La hierba debería usarla. Aunque se puede guardar y todo. Aun siendo una demo. Polvorita. Ah, no puedo guardar. Hostia, tenemos spray en el inventario. Bueno, bueno, bueno. Tenemos cosas. Claro, esto igual necesitarás cinta de guardado. No, en el 4 no hacía falta, ¿no? Ya quitaron eso. En plan... Not necessary. A pull. Esto sé lo que es. Pero no es como en el original. Claro, aquí no cuelga nada. Fíjate. Bueno, los cuervos. Aquí está el perrito muerto. En el original le puede salvar, pero aquí parece que no. Unas balitas. Ocho balas. Let's go. De las cuales voy a fallar ocho. Eh. Cochecitos a los de Last of Us. ¿Cómo que Lord Sheldr? Déjate de mierdas. 150 pesetas. Vale, escucho los enemigos, pero no los veo. Me harán una emboscada. Ah, mírale. Toma, hombre. La Plastenduken. Me viene uno por detrás, no es verdad. Pólvora. Oh, Dios. ¿Cómo se hacen los parries? Bueno, sabemos hacer ejecuciones. Algo es algo. Pero parries. Ah, por. Está mirando aquí al suelo por algo. Ah, bueno. Un recuerdo de Vietnam. Me ha afectado a la vida. No, no me ha quitado vida, ¿no? Eh. Acá. Esto me acuerdo yo. Porque en el original también pasaba. Buah, munición. Las casitas están mejor hechas, obviamente. Cambiar de arma. Vale, ahora no tengo la hierba verde. Porque la he gastado. Oh, wow. Puedes girar el maletín. Objetos clave. Mapa. Esto es muy como el original. Ah, pobre él. Supongo que será hasta el tío de la motosierra, ¿no? Esta parte. O sea, la demo en sí. Porque si la demo se llama Chainshow o algo así. Que significa motosierra. Creo. Le van a quemar vivo. O no. O no. Están. Haciendo la del Resident Evil 4. Esto es lo que pasa en las manifestaciones, ¿no? A ver, en el original yo me venía por aquí, ¿no? Ah, que te pueden ver. Vale, ¿cómo combino esto? Crear mezcla de hierbas. Bueno, 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 bueno. Aquí las cajitas en su mismo sitio. Y no le puedo dar así. Y a chuparla. Creo que el cuchillo se gasta, ¿no? No sé, ya iremos viendo. Se nos va a liar parda en breves. Oh, Dios. No se pueden saltar vallas. Sobrevive al enfrentamiento. Bueno, 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 bueno. No recuerda mucho este juego al Resident Evil 4. Esto lo he visto en el trailer, pues lo voy a hacer. Dios. Oye, la vaca, ¿por qué viene a por mí? Se ha enfadado la pobre vaca. Habrá que entrar aquí, ¿no? Full lore. Esa es. No he hecho ningún parry todavía, ¿eh? Aquí, como buen pro, han respetado la ventanita donde se tira la granada. Bueno, será tu opinión. Recursos. Hay chatarra, como en el Resident Evil 8. No me jodas. Han respetado la granada. Agárrenlo. Vale, ¿cómo me pongo la escopeta? Aquí es donde campeaba yo de toda la vida. Bueno, ahí viene el Chainsaw. No. Uf, ponía LB. No tengo balas de esto. Oye, la música bastante interesante, ¿no? Intensa. Corro de la patata, comeremos ensalada. Oye, ¿dónde está el de la motosierra? La escucho, pero no la veo. Ah, bueno. Ah, que es spamear el botón. Esa es muy buena, ¿no? Que sale otro tío con motosierra ahí. WTF. No sé qué he hecho. Se puede esquivar. Vale. Nos hemos librado a los Resident Evil 3 Remake. Hostia, no tengo balas y me estoy encerrando. ¡Hombre! Me cago encima. Uf, está intenso, ¿eh? Quita, hombre. Toma, hombre. ¿Qué haces? Entorpe, es cuezo. Vale, dice que me cure, ¿no? Eh, se ha roto el cuchillo. Lo sabía que se podían romper. Claro que se viene. Se viene esta. Oye, no se muere el tío de la motosierra, ¿o qué? Si en el original hubiese sido bastante, una puta granada. A ver si es verdad. Eh, suenan las campanas. Váyanse a tomar por culo. Ah, que no es cinemática. Hola, buen día. Bueno, no es tan difícil. Te pones a dar vueltas. Tías. Muy guapa la demo, ¿no? Espectacular. Espectacular. Ese se parecía al Cane, creo, ¿eh? Pues se debe suponer que la demo acaba así. Y acaba aquí. ¿A dónde han ido? ¿Al pingo? Resident Evil 4. 16 minutos. ¿Cómo nos vamos a meter este juego entero por el culo, eh? Y lo sabéis. Y de rendimiento ha estado bien, ¿no? Lo hemos jugado en 2K. 60 FPS. Me mola. Gracias por jugar. Ya el siguiente paso, ya sabes cuál es. Apoquinar el 23... No, el 24 de marzo del 2023. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis cómo procede. Hay que dejaros unos likes si queréis que haya serie de este juego. Apoyar también series como las de Zelda Link's Awakening, Breath of the Wild y... La última que estamos trayendo, Bull Long. ¿Vale? Así que let's go. ¡Vale!